Hace más de 2000 años se utilizaron unas misteriosas armas incendiarias, algunas parecidas a un lanzallamas, pero lo que hacía que sus poseedores fueran invencibles era la extraña capacidad que tenían de crear fuego bajo el agua. Su composición era guardada en el más absoluto secreto. Este arma era conocida como fuego griego, aunque en antiguos escritos bizantinos aparece como fuego marino y en textos griegos fuego romano, fuego de guerra o fuego líquido. El fuego griego más antiguo que se conoce lo inventó Arquímides, físico, ingeniero, inventor, astrónomo, matemático y filósofo griego nacido en el año 287 a.C. y fue utilizado contra el ejército romano en el asalto a Siracusa, consiguiendo destruir buena parte de la flota romana. Tiempo después, en el siglo VI, los griegos usaron otro tipo de fuego que denominaron el fuego de Calínico, supuestamente inventado por Calínico, refugiado cristiano sirio de Heliópolis. Aunque algunos opinan que no lo inventó él, sino que adquirió ese conocimiento de los alquimistas de Alejandría. Según los escritos de la época, lanzaba un chorro de líquido ardiente y podía usarse tanto por tierra como por mar, aunque en este último medio era mucho más efectivo, porque tenía la propiedad de seguir ardiendo, incluso debajo del mar, causando grandes destrozos materiales y personales, además de provocar un pánico terrible entre los enemigos. Los cruzados no solo quedaron asombrados al conocer este arma, sino que sintieron un auténtico horror al creer que se trataba de brujería. Tiempo después, los bizantinos lograron mejorarla al acoplar una especie de sifones que lo convirtieron en algo parecido a un lanzallamas. En Aragón, tras las primeras cruzadas, se guardaba el fuego griego en recipientes de cerámica y era utilizado como proyectil de artillería. Los enemigos de los griegos sentían un tremendo horror al ver los barcos con una cabeza de león u otro animal que llevaba la boca abierta por la que vomitaba fuego, y más aún cuando veían que las llamas no se apagaban con el agua. El manuscrito de Wolf en Butel del siglo XII dice lo siguiente. Habiendo construido un horno justo en la proa de la nave, pusieron sobre ella una vasija de cobre, poniendo fuego debajo, y un tubo de bronce rociaba al enemigo. Otra mención aparece en la obra Inbar Saga Bioforla, del siglo XII, en la que se describe cómo se desarrolló la última campaña vikinga en el Caspio en el año 1041 d.C. y relata cómo el vikingo Inbar, el viajero, se enfrenta a barcos equipados con armas de fuego griegas. Dice lo siguiente. Comenzaron a soplar con fuelles de herreros en un horno en el que había fuego, y de él salió un gran estruendo. Había también un tubo del que salió mucho fuego contra un barco, y se quemó en poco tiempo, de modo que todo se convirtió en cenizas blancas. El fuego griego disparaba una bola de tela envuelta en llamas, y para lanzarla posiblemente utilizaron una pequeña catapulta. El cheirosifón portátil era el antiguo lanzallamas moderno. Entre los distintos tipos de fuego griego, el más impactante fue lo utilizado por los bizantinos, que tenían la propiedad de aumentar las llamas al entrar en contacto con el agua del mar. Su fórmula secreta se guardó tan celosamente que se extravió, así que actualmente se desconoce por completo su composición, por lo que, de momento, seguirá siendo un verdadero misterio. Gracias. 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 Gracias.